El rey Que no quería bañarse Las esponjas suelen contar historias interesantes El único problema es que las cuentan en voz baja De modo que para oírlas hay que lavarse bien las orejas Una esponja me contó una vez lo siguiente En una época lejana las guerras duraban mucho Y un rey que se iba a la guerra Volvía después de 30 años Cansado, sudado de tanto cabalgar Con la espada tinta en chinchulín enemigo Algo así le sucedió al rey Vigildo Se fue de guerra una mañana Y volvió 20 años más tarde Protestando porque le dolía todo el cuerpo Naturalmente lo primero que hizo su esposa La reina Inés Fue prepararle una bañadera con agua caliente Pero cuando llegó el momento de sumergirse en la bañadera El rey se negó No me baño No me baño No me baño No me baño La reina, los príncipes, la parentera real y la corta entera Quedaron estupefactos ¿Qué pasa, majestad? Preguntó el viejo chambelán ¿Acaso el agua está demasiado caliente? ¿El jabón demasiado frío? ¿Y la bañadera es muy profunda? No, no, Kino Contestó el rey No, no me baño Por muchos esfuerzos que hicieron para convencerlo No hubo caso Con todo respeto trataron de meterlo en la bañadera entre cuatro Pero tanto grito y tanto escándalo hizo para Zafar Que al final Lo soltaron La reina Inés Consiguió que se cambiaran las medias Las medias que habían batallado con él Veinte años Pero nada más Su hermana, la duquesa Flora, le decía ¿Qué te pasa, vigildo? ¿Dime es oxidarte? ¿O despintarte? ¿O encogerte? ¡Guerda! Así pasaron días interminables Hasta que el rey se atrevió a confesar Extraño las armas Los soldados La fortaleza, la batalla Después de tantos años de guerra ¿Qué voy a hacer yo? Sumergido como un besugo en una bañadera de agua tibia Además de aburrido Me sentía ridículo Y terminó diciendo en tono dramático ¿Sabes por qué no me baño? Porque si yo me meto en esa bañadera Voy a aparecer como un poroto remojado Pensándolo bien Vigildo tenía razón ¿Pero cómo solucionarlo? Razonaron bastante Hasta que al viejo Chambelán se le ocurrió una idea Ya sé Mandó a hacer un ejército de soldados del tamaño de un dedo pulgar Cada uno con su escudo Su lanza Y su caballo Y pintaronlos un informe del mismo color que el de los soldados del rey También construyeron una pequeña fortaleza con puentes levadillos Con grilos del tamaño de un carretel Para ponerlos por el foso del castillo Fabricaron tambores y clarines en miniatura Chiquitito era Y barcos de guerra que navegaban empujados a manos o a soplidos Todo Todo eso lo metieron en la bañadera del rey Junto con algunos dragones de jabón Ligero como una foca Se metió adentro Estaba re contento Miren Acá ve esta parte la que más me gusta Él según su costumbre daba órdenes y contraórdenes Y empezó a dar como si estuviera en la guerra y gritaba ¡Avenzón mis valientes! ¡Glup, glup, glup! ¡No reculeis, cobarde! ¡Por el franco izquierdo! ¡Por la popa! La esponja me contó que después no había forma de sacarlo del agua También que esa costumbre quedó para siempre Es por eso que todavía hoy cuando los chicos se van a bañar ¿Qué hacen? Llevan sus soldados, sus perros, sus osos, sus tambores, sus cascos Sus armas, sus caballos, sus patos Y sus patas de rana Y si no hacen eso Cuéntenme ¿No es aburrido bañarse?